Una de las actrices mexicanas con mayor popularidad en las redes sociales es, sin duda, Fernanda Castillo, pues su talento y belleza pueden conquistar a cualquiera que la mire. A través de su cuenta personal en Instagram, Fernanda mantiene contacto con sus casi 4 millones de seguidores, a quienes consiente y compensa por su fidelidad con algunas fotografías sensuales. La actriz que incrementó su fama tras el papel de Mónica Robles en la serie de Telemundo El Señor de los Cielos causó furor entre los usuarios de la plataforma antes mencionada al publicar unas fotografías en las que aparece luciendo un entallado traje de baño. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas, más que su atuendo, fue que se notaba a la perfección que la actriz tenía un poco de frío, o al menos eso se podría inferir, ya que sobresalían algunas partes de su cuerpo del traje de baño. La imagen en cuestión tuvo tal éxito que en minutos logró obtener más de 126.450 amigusta y miles de comentarios, entre los que destacaron cosas como, Ari Moniquita hacia frío, qué bonitos aretes en los peso, qué hermosa eres Fernanda, la gente bonita merece cosas bonitas, te amamos, entre otras. Para que deleites tu pupila con la sensualidad de Fernanda Castillo, aquí te dejamos las fotografías que están causando furor entre los usuarios de Instagram, disfrútalas con información de la neta, noticias, Instagram y Facebook, fotografías tomadas de la cuenta de Fernanda Castillo en Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.